Crece inseguridad ciudadana La Policía Nacional registró 51.454 delitos en el año 2011, 15,5% más que en el año 2010. Los departamentos de Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao presentaron el mayor número de delitos. Asumo todo. El camarada Artemio reconoció el asesinato de 99 militares y policías. Cabecilla Senderista también admitió crímenes de 32 civiles por tratarse de soplones, traidores al partido, delincuentes y homosexuales. Le piden explicaciones. Parlamentarios que presentaron pedido de censura al presidente del Congreso, Daniela Bugataz, exigieron que aclare su situación respecto al programa de gestores para el desarrollo. Gregorio Santos deberá hacer primero una buena gestión al frente del gobierno regional de Cajamarca si pretende postular a la presidencia nacional, opinó el líder ambientalista Marco Arana. Gregorio Santos se percibe como potencial y lo perciben así algunos de sus aliados. Como el potencial candidato presidencial no será porque lidere un mítin, tendrá que ser porque sea un buen presidente regional. Se cierran. Asociación Deportiva de Fútbol Profesional programó segunda fecha del torneo descentralizado de fútbol y así mostró su rechazo a acuerdos entre la gremiación de futbolistas y la federación. Hugo Chávez viajó a Cuba para operarse una lesión que podría ser cancerígena. Mandatario venezolano vaticinó que volverá pronto para retomar las riendas del país petrolero y ganar las elecciones presidenciales. Vladimir Putin ganaría en primera vuelta las elecciones presidenciales de Rusia. Según sondeos, un 66% de rusos votarían por el expresidente y actual primer ministro. Golpe de la crisis El diario español Público anunció en su sitio oficial en Internet que cerrará su edición de papel, ya que no han logrado conseguir inversores. La edición digital seguirá vigente. Vince Stone, cofundador de Twitter, advirtió que el uso excesivo de la red puede ser poco saludable. Estas declaraciones se dan después de que un estudio de la Universidad de Chicago demostrara que Twitter y Facebook causan más adicción que el alcohol o el tabaco. La sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores inauguró la exposición El Paraíso del Diablo, la nueva muestra individual de Cristian Bendayán, uno de los artistas más representativos e importantes de la Amazonía peruana. El Paraíso del Diablo